Y esta es una exclusiva más de G.O.T. y Cashcore El que representa a S.A.N.O.R.I.O.S.A.F.E.S.P.A. Chorurita, la bella Los Choruritos Sorocitos, 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 negra Esa guitarrita El ritmo y el sabor Que distingue Sonido, orgen Y César, cielo Los hermanos cielo Los gigantes del sabor Desde Chorurita La bella Suena el sabor Suena el sabor Suena el sabor Pero con ritmo y sabor Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Desde Chorul a Puebla ¿Quién la toca? Los Juniors Sorocitos, 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 negra Y este es el ritmo Que está repasando fronteras Sonido Mr. Lucky Gozando cumbia Rica cumbia El ritmo y el sabor Sexo Sonido El ritmo El ritmo El ritmo Seguro Seguro El ritmo Seguro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.